...y ya estamos en la sesión, sí, me pasó lo mismo, pero aquí estamos, en una partida que será otra vez nuevamente un Falco Extreme, Falco-to-Falco Combo, así como hubo dos incineros seguidos, pues ahora hay dos Falcos seguidos, ahora, sí, en la pantalla del cartón, ahora, veremos, veremos qué tal, cómo se desarrolla esto, Small Valley Field, un buen escenario para los combos Falco, empezamos, y bueno, ahora Falco, que está, el Falco de Plan, que está consiguiendo bastante, es una pequeña ventaja de porcentaje, pero hay que recordar que Lutario es masoquista, y esto le conviene al gameplan de Lutario, sí, aún va, y ahí vemos, uff, cómo hace daño el knockdown que consigue, sí, y, pero, 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 Uff, ya, listo, se fue, eh, la magia, Lutario vuelve a ser malo durante un tiempo, ok, tendrá que esperar a que le den unas buenas hostias para volver a ser un personaje funcional, y, y, y Plaka se están cargando de ello, ya hay que empezar con los combos, eh, ahí va, poco a poco, eh, además, alejándose, ah, bueno, Sans que se va, ya solamente, ya solamente, ya solamente tenemos un caster nuevamente, eh, ahí va, ahí va, ahí va, Plaka, consiguiendo, uff, muy buen backer, que deletea por completo el stock de Plaka desde el medio del escenario, Plaka que extiende combos con la plataforma, upthrow a upper, que no se lleva al stock, pero consigue un buen porcentaje, buen reflector ahí, para mantener un poco lejos a, e, incómodo a Takema, eh, los ID que no están logrando conectar, Plaka, muy buen parry, veremos que saca a partir de ello, tiene el control del escenario, ese upthrash que no logra conectar, Plaka está jugando muy, muy tranquilo, sabe que tiene la ventaja, sabe que no debe desesperarse, y sabe que tiene que tener cuidado contra Lucario con Aura, porque, Lucario con Aura, Auras gana, de, de esas interacciones estás muerto, uff, muy buen, buena repetición del downer, si no funciona una vez, hazlo nueve, y, uff, falló ese grab, que pudo haber sido un combo, y ahí vemos que conecta con el downer, ya 32%, en la, en la última, lo que podría ser la última stock de, en este game de Takema, y buen golpe por parte de, de Plaka, uff, ese downer que logra golpear por la extensión de Woodbox, buen reflector, y Plaka va muy abajo, aún así logra recuperarse, ese upthrash que lleva a Bakker, y se lleva la primera stock, o el primer game, bien jugado por parte de Plaka, se le vio cómodo, se le vio dominante, supo manejar muy bien el matchup con Lucario, Ahora, veremos cuáles son los baneos, y los escenarios a los que vamos, y el escenario al que vamos, solo queda, es pegar la decisión de, de Takema, respecto al escenario, y nos vamos a, a, a Smashville, escenario también un poco pequeño, pero mientras haya plataformas, hay combas de Falco, y vemos un cambio de personaje, por parte de Takema, su reninja, personaje, sus dos personajes confiandos, realmente, y, comienza un poco Plaka con la ofensiva, buen downer a upthrash, y madre mía, está, está empezando muy bien con los combos, buen fair para salir de la stage, y veremos cómo Takema responde a esto, con un, con un pequeño inicio de combos, que, lamentablemente, no conecta, y, ahora, Plaka, que mantiene una buena ventaja de porcentaje, buen fair, buen upthrash, por parte de Takema, para lograr recuperarse, y, ahí vemos, nuevamente, ese backer, que no dio con la sweet spot, y, no se llevó el stock, y, bueno, Plaka, nuevamente, con la ventaja de porcentaje, pero Takema, con un buen fsmash, para conseguir, eh, el control del escenario, y, ahora lo vemos, eh, Takema buscando esos fairs, pero no logra conectarlos, muy buen side B, sorpresivo, chiqui, y, veremos qué logra, uh, ese downsmash, que no conecta por poco, bien, buena roll hacia atrás, por parte de Takema, ese side B, uy, una vez más, casi pilló a Plaka, por sorpresa, y, pudo haberse llevado los top con ese side B, pero, no funcionó esta vez, el sneak attack, ahora, veremos qué logra hacer, eh, Plaka, ya le igualó un poco el porcentaje, y, ya en este punto, los kill confirms de Falcon no funcionan, ya tiene que buscar un golpe que mate, un backer, un downer, o, incluso, ese ner, que, lamentablemente, no terminó de conectar, o ese fair, que si conecta a 170, se va a la primera store de Takema, y, ahora, comenzamos los combos, veremos qué extensión logra, eh, no logra entender mucho, aún así, un 28%, bastante respetable, y, veremos si logra mantener esto, madre mía, Hola, ¿Quién ha venido? Ramón Borja aquí, casteando con mi nuevo compañero Rovaki, eh, bueno, está, está, hay un sede en el que se juega tu personaje, Falco, sí, sí, bueno, uno de los mejores personajes, es verdad, es verdad, a ver, que yo juego medio Rovaki, pero, sí, definitivamente, para mí es un gusto ver a Falco siempre en stream, y, y, ahora vemos una ventaja por parte de Flat, eh, que, ah, por ahora Takema, se le está atacando las top, no puede llevárselo, Si no, si no, no está tirando mucho caque de, 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 de matar, ¿no? Tiene que estar buscando los fairs, que, bueno, mata bien, pero es lento, necesita, más como preparar una trampa para ello, ¿no? Para poner un color toque ayer, esa parte acaba con la stock de Takema, y estaba aquí, bueno, es una desventaja enorme para él, para la rama. Y, además, empezamos con la cinemática, bueno, no fue muy larga esta vez, eh, aún así, 31%, y Black todavía no ha perdido ni uno solo stock, Se ve muy complicada esta situación para Takema, muy buen, pero, al menos, uuuh, pensaba, parecía que iba a ser como de, toco de, toco de, con pena, pero no puede. Y Takema que por fin conecta ese fair que tanto ha estado buscando, y se lleva a la primera stock, ¡Plan, madre mía! Si, te imagino que no mata, pero le deja temblando, y es un skin, le, se le, no, consigue recuperar. Se ha recuperado bien, sí. Ahora, veremos si Takema logra conseguir algo de porcentaje, y ir, tal vez robarse hasta stock, pero no. Y sí, y se va a quedar. Es se va a quedar. O sea, que, que me desvivo, eh, para leerlo, sí. La rompura que era, o sea, es es Bagger, pero podía haber sido, bueno, ya. Pudo haber sido un fair, y le pegaba, y bueno, es que, Green Ninja estaba por debajo de Falco, y además, o sea, pero bueno, yo no me quejo, es mi personaje, así que... Gente, yo les aviso, que el juego no es 3D y ocurren cosas. Sí, sí. A ver, este es el ZH este joven. Y vemos Takema que se mantiene. Ha vuelto a cambiar a Ducario, el personaje con el que empezó este set. Ya para lo que podría ser su último game en este torneo. Por cierto, último game. Aquí está la pena, unos convictos. Sí, una cinemática. En 10 segundos diría 67% del marcador de Takema. Pero, el Lucario es más autista. A Lucario le gusta esto. Todo el mundo lo ven antes de toda parte de Takema y la pena. Ahora parece que es un momento de pena de que el chile en esa ventaja. Por lo cual, ¿qué consigue a estos dos banders? El Perro que no fue bien enterado. Ha durado rápido, así como pudo. Y luego ha atado un bander. Y así se lleva el spot. Y se lleva también lo que es la ventaja de esta esquema. Que no se cita ese porcentaje alto. Para que los daños sean mucho más peligrosos. Claro, además es que es eso, ¿no? Lo ha matado muy temprano, entre comillas, ¿no? Sí. Sí. Lo ha matado, ¿no? ¿A 80? O sea, ventaja en 72 el juego y no le hizo mucho daño, pero... Pero bueno. Lo ha dinamitado, que es algo que malcó. Lo mató. Sí, sí, sí. Se instaló el juego a placer totalmente. Y ahora podemos que la logra quitar el factor pronto, porque ya Lucario fue... Muy bien, muy bien. Un porciento. Ese es el día que ni siquiera conectó bien. Claro. Sí. Ese nerd, ya así que consiga esto. Muy bien todo el... Muy bien tirado el día por parte de vela. Sí. Muy buena situational awareness, por parte de la que supo que hacer en el momento exacto. Ahí vemos... Con esas cinemáticas, no, la falla. Y veremos si un poco de porcentaje va arrastrando Takema. Nos está demostrando Takema que lo siempre el save, eh. Sí, sí. Que... Tiene cosas interesantes, solo que a la distancia, aunque puede pegar, no saca mucho provecho, ¿no? Sí. Ni mata ni hace mucho daño. Sí. Solo molesta, que eso es mejor que nada, está claro. Y además es un proyectil, que se puede reforzar. Ya. Pero, yo creo que después de ver cómo es ese save-de-mato, hace 20, yo también lo pegué gustando como no, claro. Porque... Es un buen buen bobo. Y ahora con todo este porcentaje lo mata. ¿No? No lo mata. No, pero... ¿Dentro hago el siguiente? ¿El web? ¿Sí? ¿El web? ¿El Unreal? ¿El Unreal lo mató? ¡Luego, eh! Muchas coña, pero esto es Siebel, eh. Para mí, vaya. Sí, sí, sí. Pero... Sí. Nunca había visto en mi vida el Unreal matando buena Republic por parte de Takema. porque es en él que estaba cubriendo su recobrido espalda. O sea, no sé si el savey acompaña el golpe a lo que se ve, pero vaya, es un destello de lado a lado, eh. Sí, sí. ¿Y ahora? Está. ¿Y eso? Es muy... los kick-go, pero... ¿Y? 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 Y ya con un tercero a pesar de que las 2 perdidas anterior otras fueron bastante cómodas para él ya esta tercera pero el tercero...